Cuba Información Bueno, un viejo amigo de Cuba Información, un gran militante de la solidaridad con Cuba en Andalucía, desde hace ya muchos años, Manuel Raya, el presidente de la Asociación de Amistad con Cuba, Bartolomé de las Casas, de Sevilla, que precisamente cumple este año, el año 2016, 25 años. 25 años, que es una buena andadura de solidaridad, de resistencia también desde estas tierras, en favor y en apoyo a la resistencia histórica del pueblo cubano. Exactamente, o sea, yo creo que con esas palabras, y te agradezco el elogio que me haces, ¿no? Es una referencia que muchas veces, tú sabes, en momentos de cierta debilidad, de ciertos agobios, uno saca fuerza y estímulo con eso, ¿no? Es decir, si el pueblo cubano lleva 57 años resistiendo a un imperio agresor, agresor, que es el más grande que se conoce en la historia, por muchas adversidades que se nos presenten a nosotros, pues hay que afrontarla y hay que seguir en esta trinchera de la solidaridad con Cuba, ¿no? La asociación Bartolomé de las Casas de Sevilla es una de las asociaciones emblemáticas en Andalucía, en el Estado español, en Europa, una de las asociaciones más activas durante muchísimos años en torno a la ayuda material en aquellos años 90, el periodo especial, pero después en las campañas de solidaridad política pura, digamos, que ha llevado a cabo de manera constante. Bueno, es muy difícil hacer un balance, pero ¿algún hito que tú crees conveniente recordar de estos 25 años? Sí, mira, primeramente te diría uno que quizás se le ha dado poca publicidad, incluso en nuestro propio ámbito, diríamos, más interno, ¿no? Y que para mí sí es muy significativo y aparte te puedo comentar otras cosas más, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el día de Cuba, en la Expo 92, que eso fue el 27 de julio de 1992, los medios de comunicación, que normalmente tú sabes, siguen con la guerra mediática contra Cuba, tuvieron que recoger en amplios titulares de que la revolución se ha cambiado de isla y de que Fidel, sin estar ese día aquí en Sevilla, había estado el día anterior, porque ese día tuvo que ir a Galicia, había ganado la batalla en pro de la revolución cubana, ¿no? O sea, el conseguir como conseguimos nosotros, en donde se celebraban los jastos del día de cada país, se le llamaba el palenque aquello, el conseguir reunir allí a 3.000 personas gritando en favor de la revolución cubana, contra el bloqueo. O sea, yo creo que eso es uno de los hitos muy importantes que nosotros mismos le hemos dado poca importancia, porque en la Expo había que entrar pagando una entrada, ¿no? Y era un sitio totalmente turístico, pero bueno, nosotros supimos convertir ese día y en concreto ese acto en el acto más politizado y más combativo que hubo en todos los seis meses que duró la Expo, ¿no? Y aparte, lógicamente, en tantos años como llevamos, hombre, hacer un resumen así muy deprisa, para mí me cuesta un poco de trabajo, pero decirte, por ejemplo, que de las campañas que hacíamos en esos primeros años, que éramos muy campañistas, o sea, recogiendo aceite de combustible, leche en porbo, medicamento, materia escolar, en fin, innumerables cosas, todo lo que veíamos que podía servir para Cuba, y salían del muelle de Puerto Real, pues nosotros aportamos muchas toneladas, ¿no?, de cada uno de esos productos y íbamos físicamente, lógicamente, a hacer esos trabajos de carga, de carga y descarga de los camiones que llevábamos a los barcos cubanos, ¿no? Entonces, hombre, estamos muy orgullosos de eso. Después, las manifestaciones que hemos hecho en pro de la Revolución Cubana y contra el bloqueo, que han sido manifestaciones de miles de personas, sobre todo en el 93, en el 94 y en 1998, después ya hemos hecho otras, conmemorando, por ejemplo, el 50 aniversario de la Revolución Cubana, en el 2009, me parece que fue, o por ahí, pero que aquello yo lo recuerdo porque también eran años en que nosotros teníamos un gran entusiasmo y estábamos, además, con la conciencia clara de que, aunque había gente que decía que a Cuba le quedaban dos telediarios, ¿no?, porque se había derrumbado hasta la Unión Soviética, y en dos años, desde la Alemania, la RDA, hasta todos los países del Este, los enemigos de la Revolución Cubana vaticinaban que a Cuba le quedaba muy poco tiempo y que lo que nosotros hacíamos era como un recurso al pataleo, ¿no? Entonces, bueno, de eso, lógicamente, estamos bastante orgullosos porque supimos mantener, como decía Fidel, solos, pero en la cúspide, la bandera de la Revolución Cubana y para nosotros ha sido muy importante. Después, como tú sabes, ¿no?, porque vosotros habéis llevado un seguimiento muy cercano también de nuestras actividades y de todo lo que se ha hecho en Andalucía. Aquí, por ejemplo, se hizo el primer encuentro de cooperación al desarrollo con Cuba, el primer encuentro estatal, creo que después ya se hizo otro en Bilbao, ¿no? Aquí nosotros fuimos parte muy importante a la hora de organizar los encuentros andaluces, que estamos ya por el séptimo, y en todos ellos normalmente la gente de la Bartolomé de las Casas de Sevilla hemos hecho una actividad muy importante. Después, vosotros estuvisteis también en el décimo encuentro estatal, que tú lo conoces mejor que yo porque has estado en todo, pero siguen diciendo mucha gente que fue el más numeroso, el más representativo. Me acuerdo que había 76 entidades, colectivas, asociaciones distintas, y allí hubo inscritos como delegados unas 302 personas. Eso fue en el 2008, y también estamos muy orgullosos, como es lógico, de ese tema, ¿no? Hay una campaña constante, o una campaña de solidaridad con Cuba constante, un leitmotiv en vuestra actividad, en general en la actividad de todos los colectivos de solidaridad, ¿no? Pero en el caso vuestro, de manera especial, es la campaña contra el bloqueo a Cuba. Andalucía rompe el bloqueo es un poco el eslogan que ha estado siempre por encima de todas las actividades de solidaridad vuestras, ¿no? Sí, sí, ese fue, lo adoptamos en 1992, hicimos una campaña de bastantes metros de larga, donde se enlazaba la bandera andaluza con la frase Andalucía rompe el bloqueo, y después la bandera cubana, ¿no? Y es la que utilizábamos en muchísimos actos hasta que ya no se pudo utilizar más, y entonces, lógicamente, estamos orgullosos de haber difundido mucho ese lema, que lógicamente lo conoce una gran parte del pueblo andaluz, ¿no? La asociación también ha trabajado de manera intensa, no solamente la ayuda material en los años 90, después las constantes campañas en contra del bloqueo, bueno, un trabajo de contrainformación, sino también en el objetivo de difundir la cultura cubana, ¿no? Exactamente, bueno, ahí nosotros desde un principio teníamos cuatro líneas de actuación, ¿no? Que eran las campañas materiales a las que ya hemos hecho referencia, la denuncia del bloqueo, sobre todo con las manifestaciones, manifiestos en la prensa, que la gente que ponía su firma tenía que pagar un dinero, y hemos hecho bastantes manifiestos, hasta el último recuerdo que era por la liberación de los cinco héroes, ¿no? Que fue incluso hasta en el New York Times, como sabes que se publicó una página, entonces esas eran dos líneas muy importantes, y después estaba la que tú comentas ahora, contrarrestar la guerra mediática contra Cuba, y el tema de difundir la cultura cubana, ¿no? Y en ese ámbito que es donde vosotros se movéis, y sois la mejor herramienta y la principal herramienta que tenemos en el movimiento de solidaridad con Cuba, te puedo decir que, por ejemplo, nosotros, aparte de difundir propiamente el periódico Cuba Información y vuestros programas de radio, lo hacíamos a través de dos programas que teníamos en una radio comunitaria de Sevilla, que se llama Radiópolis, que todavía existe, y uno era Tiempo de Cuba, que era versado sobre la solidaridad, y que muchas veces poníamos muchos de los audios que vosotros estáis produciendo, y otro que era Espacio Sabrosón, que era en concreto sobre la difusión de la música cubana y su interrelación a nivel mundial, ¿no?, de las cuales también estamos muy orgullosos porque, bueno, nosotros fuimos de los pioneros en Sevilla, por ejemplo, en hacer lo que se le han llamado después fiestas cubanas, y que incluso en discotecas han utilizado ese reclamo, ¿no?, fiestas cubanas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando aquí en Sevilla incluso nadie conocía lo que era un mojito ni lo que era mucho de los ritmos cubanos, nosotros difundíamos eso también, ¿no? Y ese aspecto cultural, a mí particularmente, quizás de lo que más me ha reconfortado, ¿no? Porque, bueno, la gente va a divertirse, pero está recibiendo una aportación de lo que es la cultura cubana, que lógicamente le cae bien a la gente, en fin, disfruta con ella, ¿no?, a gozar, como dicen los cubanos. Bueno, pues a gozar, como dice Manuel Raya, uno de los veteranos del movimiento de solidaridad con Cuba en Andalucía, a quien le damos, bueno, pues las gracias por sus palabras, por su participación en esta entrevista. Bueno, pues gracias a vosotros, y seguiremos colaborando en la medida que podamos con vosotros.